Y voy a dar, a ver que empiece esto, grabando, vale. Doy la palabra a Joaquín Gil Muñoz, que es el responsable de TRAILO de la región de Murcia. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes interesados en esta modalidad de orientación. Nosotros en Murcia vamos a iniciar ahora con esta nueva junta directiva, pues la puesta en marcha de esta modalidad. Y evidentemente para ello necesitamos contar con espectros como Juan Pedro Valente y con algunos compañeros de la región que vamos a formar un grupo de trabajo. Estoy viendo a Antonio González Conde y alguno más. Y se tratará, evidentemente, de ir desarrollando acciones formativas y talleres prácticos sobre esta modalidad. Como lo importante es oír a Juan Pedro Valente, lo presento, probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis, pero es importante destacar su gran experiencia en la modalidad. Cinco campeonatos del mundo, uno de ellos subcampeón de relevos, tres campeonatos de Europa, seis campeonatos de Portugal, dos veces de ellos campeón. En los seis campeonatos de España, tres veces campeón. En Antequera en el 2014, 2016 en Pontevedra, 2018 en Albacete y la que hasta ahora ha sido la única liga nacional de trailos en el 2019, fue el primero, el ganador. Y, bueno, pues también, evidentemente, ha organizado varias pruebas, es juez controlador de la IOC y, en principio, decir que ya contamos con él el 3 de noviembre pasado para esa primera charla que organizó nuestra federación y que se colgó en la página YouTube y que, evidentemente, sería interesante a aquellos que quieran, los de esta región, saber de qué va el tema, recuperar esa primera charla. Necesitamos hacer también actividades prácticas, tenemos pensado hacer una prueba práctica en noviembre, entendemos que para esa fecha no habrá dificultad con la pandemia, serían en el entorno de Bullas, los que habéis hecho orientación aquí y se hizo un costa cálido aquí, en el entorno de La Rafa. Y, bueno, a partir de este momento, yo como responsable del área de nuestra federación, estaré, digamos, dispuesto a que cualquiera de los asistentes que pueda colaborar con nosotros y manifieste interés, pues así la vemos la acogida. Pues sin nada más, Juan Pedro, pues tienes la palabra y, en principio, pues el tiempo estimado. Y si se alarga y hay voluntarios, continuamos. Muy bien, buenas noches a todos. Espero que me estéis escuchando bien. Bien, yo encantado de estar aquí. Siempre que me invitáis, pues aquí estaré ayudando en lo que se pueda y también en vuestros proyectos futuros en Murcia, pues toda la ayuda que necesitáis. Pues yo, como digo, encantado de echar una mano. Bueno, entonces, si os parece, empiezo compartiendo la presentación que he preparado con este título, que es el que hemos decidido para esta charla, para este taller, cómo organizar una prueba de trailo. Esperar que demasiadas cosas tengo en la pantalla. Bien, vamos a, primeramente, antes de entrar estrictamente hablando de lo que es la organización de una prueba, vamos a ver una pequeña introducción que os sonará a los que estuviste en la prueba. Es una charla de noviembre, pero que creo que es necesaria para un poco situar todo esto del trailo. El trailo, pues es una de las cuatro disciplinas de la orientación, reconocida por la IOF, por la Federación Internacional, desde el año 92. De acuerdo al objetivo inicial de esta modalidad, que como digo, es una de las cuatro, junto a lo pie, la bici y el esquí orientación. El objetivo con el que surgió esta modalidad fue para integrar a todas aquellas personas con algún tipo de movilidad reducida para que pudieran también practicar orientación. Entonces, pues se diseñó una modalidad que desde luego ha ido evolucionando desde entonces, pero que mantiene en su esencia que es una modalidad que no requiere esfuerzo físico, no requiere ningún tipo de habilidad física, ¿de acuerdo? Entonces, se diseñó esta modalidad de tal forma que no solo permite a las personas con movilidad reducida en silla de ruedas o con algún otro tipo de problema, sino que es además una modalidad inclusiva, en el sentido de que cualquier persona, independientemente del sexo, edad o capacidad física, va a participar en igualdad de condiciones. No va a tener ninguna ventaja, bueno, en una de las dos modalidades ligera, en la otra absolutamente ninguna, por ser muy bueno físicamente y demás. Entonces, quiero recalcar este hecho que no solo es una modalidad apta para todos, sino que apta para todos en igualdad de circunstancias. ¿En qué consiste? Pues básicamente en interpretar un mapa, ¿de acuerdo? No requiere ninguna habilidad especial distinta a las que se requiere en las otras modalidades de orientación, que es interpretar un mapa. Lo que pasa es que aquí vamos a exagerar las necesidades de interpretar un mapa, ¿de acuerdo? En las pruebas de OPIE en algún momento podemos avanzar sin saber exactamente por dónde vamos, ya me resituaré, pero aquí tenemos que ser muy precisos en la interpretación del mapa. Tenemos que poner todas nuestras habilidades para interpretar el mapa, porque eso es lo que me van a exigir en el Treiló. Primero, una interpretación muy precisa del mapa en una de las modalidades, una interpretación rápida del mapa en la otra de las modalidades, ¿de acuerdo? Básicamente, las pruebas de Treiló consisten, por lo tanto, en una serie de problemas de interpretación del mapa, donde con la ayuda de una serie de balizas que se colocan en el terreno, pues tenemos que identificar las balizas, si están en los sitios designados por el mapa o no. En resumen, algo que yo siempre trato de decir es una modalidad que requiere habilidades de orientación. No requiere habilidades físicas, pero sí todas las habilidades de la orientación relacionadas con la lectura, interpretación y equiparación del mapa con el terreno. Las modalidades de las que hablaba antes, las dos modalidades, serían las dos primeras que aparecen en esta pantalla. La modalidad de Pre-O, donde se requiere precisión. La modalidad de Tempo, donde se requiere rapidez en la lectura del mapa. Luego tenemos también una tercera modalidad, el relevo, que se realiza por equipos y que incluye una mezcla de precisión y Tempo. Incluye ambas partes dentro de una prueba de relevo. Y veis ahí, entre paréntesis, la modalidad de Sprint, que estamos tratando de impulsar, que la IOF acepte, estamos en ello, porque creemos que es una modalidad a medio camino entre el Pre-O y el Tempo, mucho más fácil de organizar. Para el propósito de la charla de hoy, la modalidad de Sprint es una gran ventaja para el organizador y también mucho más dinámica, mucho más atractiva para los jóvenes, para los que se están iniciando en el Tre-I-Law, al que muchas veces se asocia como largo y aburrido. Y entonces la modalidad de Sprint, yo creo que va justamente a resolver alguna de estas dificultades. Bueno, empecemos ya en lo que es el núcleo de la charla, cómo organizar una prueba. Empezamos por la disciplina de Pre-O y vamos a ver todo lo que concierne a cómo se organizaría una prueba de Pre-O. La prueba de Pre-O consta de dos partes, de cara al participante consta de dos partes, que son el recorrido clásico, una serie de puntos para el cual cada competidor tiene un tiempo en el cual debe de resolverlos todos. El tiempo que tarda en resolverlos no es importante desde que no lo sobrepase y lo único que importa de este recorrido clásico es cuántos aciertos tiene del total. Y luego tenemos una segunda parte o puntos cronometrados que sirven exclusivamente para desempate entre aquellos competidores que tienen igual número de aciertos en el recorrido clásico. Luego veremos las particularidades de ambas, pero empecemos entonces a ver cómo diseñamos la prueba. Lo primero, como prácticamente cualquier otra modalidad de orientación, es decidir dónde la queremos organizar. ¿En qué lugar? Esto viene condicionado por varios factores. El primero, que el terreno sea adecuado al tipo de competición. El segundo, que el terreno, los accesos al mismo, etcétera, me permitan realizar toda la logística de la prueba. Y el tercero, pues por supuesto que los propietarios del terreno me vayan a dar permiso. ¿De acuerdo? Bueno, sobre este último aspecto no voy a decir nada más porque, como cualquier otra prueba de orientación, necesito contactar con las autoridades, con los propietarios del lugar para conseguir permiso. Si acaso es teóricamente más fácil para esta modalidad de orientación conseguir los permisos, puesto que, como sabéis, los competidores no pueden salir de los caminos y no se puede realizar ningún daño potencial al bosque. Y en esta situación puede ser más fácil, según qué sitios, conseguir los permisos. Empecemos con la elección del terreno. ¿Veis ahí un bosque muy bonito con muchos detalles rocosos? Bien, pues prácticamente lo primero que quizás podría decir es que en casi cualquier terreno se puede realizar una prueba. ¿De acuerdo? Obviamente serán pruebas mejores o más interesantes técnicamente o menos según el tipo de terreno, según lo técnico del terreno y este, lo técnico del terreno, pues lo podemos ver de la misma forma que con el mismo significado que llamamos a un terreno técnico un terreno de orientación a pie. No hay gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues el terreno, si puestos a pedirle cosas al terreno, pues que sea técnicamente interesante, que haya muchos detalles, la visibilidad, que parece que a primera vista necesitamos mucha visibilidad del terreno, puesto que como no vamos a salir del camino, los competidores no van a salir del camino, tienen que ver los detalles desde el terreno, pero digamos que si hay bosque que en cierto modo dificulta la visibilidad, esto hará más difícil la prueba y con el cuidado oportuno tampoco es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos un terreno técnicamente interesante. Si hay visibilidad absoluta hacia todo el terreno, pues bien. Si la visibilidad es reducida o dificultada en algún punto, pues casi mejor. Y como decía, en casi cualquier terreno se puede realizar una prueba, en un parque, en una ciudad o en cualquier bosque. La única condición, bueno, ahora lo veremos a continuación, la única condición que se le va a exigir al terreno es la propia de la modalidad. Y aquí entramos ya en la parte de logística. Como veis ahí en lo que son los condicionantes logísticos del terreno, he puesto en primer lugar el camino. ¿Por qué? Bueno, porque la esencia de la modalidad es que se le pueda participar cualquier persona independientemente de su capacidad física. Y esto incluye, por ejemplo, personas que participan en silla de ruedas. ¿De acuerdo? Veis ahí una imagen de la arena de un campeonato del mundo donde se ven, pues, algunos participantes que están en su silla de ruedas. Ellos tienen que transitar por el mismo camino que todos los demás y, por lo tanto, este va a ser el gran condicionante logístico del terreno. Debe tener un camino a partir del cual los participantes realizarán la prueba y ese camino tiene que ser lo suficientemente bueno para que las sillas de ruedas puedan transitar sin grandes problemas. ¿De acuerdo? Y, pues, por ejemplo, en algún tipo de terreno hay que prever que si llueve ese día el camino no va a estar lleno de barro e imposibilite la participación de silla de ruedas. Esto quiero decirlo siempre en primer lugar porque es la esencia de la modalidad. Es cierto que en España, de momento, no tenemos participantes de la categoría paralímpico en silla de ruedas. Yo entiendo que para una prueba regional, local, para pruebas de, digamos, de divulgación de la modalidad se podría relajar esta condición. Pero, como digo, va en la esencia de la modalidad y es preferible que siempre lo tengamos en cuenta y siempre lo hagamos de esta manera. Por lo demás, los demás aspectos logísticos, pues, los comunes a las otras pruebas de orientación, que haya parque insuficiente para todos los participantes que se prevén, relativamente cercano. Aquí la condicionante de cercano, pues, es más importante. No podemos hacer a los participantes de sillas de ruedas trasladarse dos kilómetros a través de una senda en el bosque, evidentemente. Entonces, pues, un parque insuficiente y preferiblemente muy cercano a una arena también con un piso, con un espacio y con un suelo suficientemente adecuados para tener en cuenta este tema. El camino, veis que muchas veces para buscar las zonas más interesantes, esto también es de la misma prueba que hemos visto antes, el Campeonato del Mundo de 2018 en Letonia, veis ahí a la derecha un camino muy bueno para las sillas de ruedas, pero que, obviamente, desde él no se observaban las zonas más técnicas, más interesantes del terreno. Entonces, pues, los organizadores ingeniaron casi un par de kilómetros de las moquetas estas que veis en el lado izquierdo para que se pudiera transitar en silla de ruedas por las sendas arenosas. Eso es arena, básicamente, lo que hay debajo de la moqueta y los organizadores tendieron casi dos kilómetros de moqueta para poder habilitar estas sendas a los participantes de silla de ruedas y, por ejemplo, este pequeño puente para salvar la cuneta del camino. Son el tipo de cosas que tenemos que hacer cuando queremos aprovechar al máximo el terreno. Vuelvo a decir, esto era un Campeonato del Mundo, obviamente, no podemos hacer estos esfuerzos en pruebas, ni siquiera en pruebas de Liga Nacional, con lo cual, pues, en este caso habría que quizás abdicar de la zona más interesante del terreno y buscar otras opciones desde el camino principal, quizás. Bien, esa sería la primera fase de la organización de la prueba, la elección del terreno, la segunda, pues, es dibujar el mapa, levantar el mapa, como en cualquier otra modalidad de orientación, necesitamos un mapa de la zona que es la base de la participación. Bien, este mapa voy a hacerlo más breve porque no tiene diferencias con un mapa de orientación. Se recomienda utilizar mapas con la norma de ISPRON, la norma de mapas de sprint, y sin ninguna diferencia con los mapas de sprint. ¿De acuerdo? O sea, que cualquier mapa de sprint debería de ser adecuado para realizar una prueba de orientación. Es cierto que los mapas de sprint suelen ser más bien urbanos y las pruebas de orientación no tienen por qué, pero no hay ningún problema con levantar un mapa de formato ISPRON de un terreno de bosque como ese que veis ahí a la izquierda. La norma actual permite también usar la norma ISOM, la de orientación en bosque, en escala 1.4000. En este caso, lo que está especificado es que al ampliar el mapa de 1.10.000 a 1.4000, se mantiene el tamaño de los símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, no se escala los símbolos al ampliar el mapa de 1.10.000 a 1.4000. Os estaba diciendo que este mapa de la izquierda es ISPRON, pero no, este es ISOM ampliado, ¿de acuerdo? Y muchas veces queda la sensación esa de los detalles muy pequeñitos y es por este tema, porque no se amplían los elementos del mapa al ampliar la escala. ¿De acuerdo? La única característica que vamos a tener que hacer de una o de otra manera es el trazador, como veremos a continuación, pues por muy bien que esté el mapa, por muy bueno que sea el cartógrafo, es prácticamente imprescindible retocar, aunque sea mínimamente, las zonas de los puntos. El trazador tiene que estar preparado para ello, porque como digo, estamos hablando de una modalidad de precisión, el mapa puede estar muy bien, pero para evitar la más mínimo duda a la hora de resolver los puntos, casi seguro que vamos a tener que, en la zona concreta de los controles, hacer algún retoque por pequeño que sea, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que estar preparado para ello. Y la única de las cuestiones que se nos pueden plantear, que yo desaconsejo enfáticamente, es usar un mapa ampliado de Opie para hacer TRAILO. ¿Por qué? Porque las relaciones de distancia entre los objetos se distorsionan mucho al ampliar de una escala 1.10000 a 1.15000 a una escala de 1.4000, se distorsiona mucho la distancia entre los objetos. Las dos piedras que yo en el mapa de 1.15000 he separado, 0.3, 0.4 milímetros, ¿qué me dice la norma? Para que se puedan ver las dos piedras, al ampliar a escala 1.4000, esos 0.4 milímetros se convierten en 0.16, que son ya 25 metros prácticamente. No sé si estoy haciendo las cuentas ahora muy rápido y hablando a la vez, igual me equivoco, pero en cualquier caso es una distancia muy grande y distorsiona el mapa, con lo cual habría que retocar todas las distancias y lo más fácil es que se nos olviden unas cuantas y eso va a generar dudas luego en los competidores. De hecho, voy a tirar ahora piedras contra la organización del Campeonato del Mundo. En Portugal, el último, se notó mucho esto. Había dos tipos de mapas, los mapas hechos a propósito para el Mundial, que estaban muy bien, y los mapas generados a partir de mapas antiguos de Opie, y ahí se notaban muchos errores. No exactamente la zona de los puntos, pero te llevaban a tener dudas y en general hay que hacer este tema si se hace, porque no queda más remedio, con mucho cuidado. Una vez que tenemos el terreno y el mapa levantado, pues me pongo a trazar. No hay nada muy diferente aquí en lo que es el aspecto final de las cosas. El aspecto final de un recorrido de preo es muy parecido a un recorrido de Opie, a una carrera de Opie en el mapa. Muy poquitas diferencias. La descripción de los controles tiene una pequeña diferencia y nada más, la descripción de controles nos va a parecer exactamente la misma. Las técnicas de orientación que el trazador le va a pedir al competidor también tienden a ser cada vez más las mismas. Lectura de curvas de nivel, lectura de elementos del mapa, relacionar los elementos del mapa entre sí, porque es cierto que en el pasado se utilizaron mucho unas técnicas que yo les llamo geométricas más que otra cosa, como son alinear elementos lejanos en el mapa, estimar rumbos, estimar distancias. Y esto, la tendencia actual es a utilizarlo cada vez menos, porque los que nos gusta el trail o nos gusta la orientación y la geometría nos puede gustar o no, pero cuando nos vamos al campo a hacer trail o queremos hacer orientación y no aplicar técnicas de geometría. Entonces, esto cada vez está más en desuso, cada vez en las pruebas de orientación nos vamos a encontrar menos de eso y, por lo tanto, las técnicas que vamos a aplicar en una prueba de trail o van a ser las mismas que aplicaríamos si tuviéramos que interpretar el mapa para una competición de a pie o de otra modalidad de orientación. Las diferencias. Bueno, ya la hemos dicho antes, el competidor no puede salir de los caminos. En cuanto a la descripción de controles, tenemos una diferencia principal, la única que aparece en la descripción de controles, que es que en la descripción de controles las balizas no llevan códigos, 31, 32, etcétera, sino que llevan unas letras. Esas letras nos indican cuántas balizas yo tengo que considerar para resolver cada uno de los problemas. Si, por ejemplo, como veo aquí en una determinada baliza, yo me encuentro que donde está el código, donde debería estar el código de la baliza, me aparece eso que he remarcado ahí, AC, esto significa que para resolver ese problema yo tengo que considerar tres balizas, la A, la B y la C. Hasta que no las vea y no esté seguro de qué tres balizas tengo que tener en cuenta, no me pongo a resolver el problema. Y, obviamente, pues como ya sabemos, pues en Treilo no se trata de ir corriendo, acercarme a la baliza a picar, sino simplemente desde el camino decidir cuál de las balizas que tengo que considerar es la correcta para resolver el problema actual. ¿Cuál de las balizas que yo estoy viendo, que yo tengo que considerar, es la que está situada correctamente en el centro del círculo del problema actual de acuerdo a la descripción de controles? Si es que hay alguna, si no hubiera ninguna, pues tendría la respuesta, sería cero. Refiriéndome al hecho de que no hay ninguna baliza correctamente colocada. El recorrido clásico de PREO consiste en una serie de puntos. Una serie de problemas, una serie de desafíos, como los queramos llamar. El trazador, a la hora de diseñar estos desafíos, tiene que tener en cuenta dos características fundamentales. Yo los he puesto ahí interesante y justo, pero creo que es al revés. Tiene que ser justo e interesante. En primer lugar, tiene que ser justo. Es decir, que no haya absolutamente ninguna duda para el competidor una vez que ha interpretado correctamente el mapa, no haya ninguna duda para resolverlo. ¿De acuerdo? Obviamente no queremos decir que sea trivial, porque lo difícil va a ser interpretar correctamente el mapa y el terreno. ¿De acuerdo? A lo mejor estamos hablando de un punto a 50 metros a través de bosque con varias rocas, unas cartografiadas y otras no, correctamente, las que no están cartografiadas porque son más pequeñas y no es fácil interpretar el mapa y el terreno. Pero una vez que se ha interpretado correctamente, la baliza tiene que estar absolutamente clara, no va a haber ningún margen de duda. Por supuesto, para que el mapa sea, para que el punto sea justo, pues el mapa tiene que estar perfectamente cartografiado en la zona del punto. ¿De acuerdo? Lo que me lleva a lo que os decía antes, que el trazador casi siempre va a tener que retocar el mapa en la zona de los controles. Que sea justo también implica que exista la suficiente información en el mapa y suficientes detalles visibles en el terreno para resolver el problema. ¿De acuerdo? No puedo poner el punto exactamente en el sitio correcto según la localización GPS, la distancia, el camino, el ángulo, no sé qué. El participante obviamente ni puede acercarse, ni tiene cinta métrica, ni nada por el estilo. Entonces, tiene que haber suficiente información en el mapa para resolver el problema. Y finalmente, todas las técnicas para resolverlo tienen que ofrecer la misma solución. ¿De acuerdo? No puede ser que el punto tenga que estar al lado de una piedra en la misma curva de nivel que otra piedra y cumpla una cosa pero no la otra. ¿De acuerdo? O viceversa. Tiene que cumplir todo aquello que me dice el mapa. Por lo tanto, todos aquellos elementos que yo utilice, sean cuales sean ellos, que yo utilice para resolver el punto, pues me tienen que llevar a la misma solución. Esto es algo que se está trabajando últimamente mucho. Ese concepto que veis ahí a la izquierda que he puesto debajo de un punto justo. El concepto de tolerancia cero. Es un concepto muy importante en el trailó que es, digamos, un criterio que utiliza el trazador para indicarle al competidor en qué circunstancias pequeñas desvíos de la localización exacta de la baliza son asumibles o no lo son. ¿De acuerdo? Si yo veo, por ejemplo, una baliza que debe de estar al lado de una piedra pero yo veo que la baliza está a un metro de la piedra ¿esa distancia de un metro es porque el trazador me la ha colocado no en la piedra o es porque simplemente al lado de la piedra había un terreno rocoso, no ha podido clavar la baliza y ha tenido que separarla un poquito más? Bueno, pues esta duda no podemos dejarla al competidor. Tiene que estar resuelta de antemano. Entonces, el trazador tiene que indicarle al competidor cuál es el criterio que él va a utilizar para resolver esta situación. Ahora, últimamente en la mayoría de las pruebas se está utilizando un criterio que es muy sencillo y resuelve todos estos problemas que es cuatro metros sin excepciones. Si la baliza no está está a menos de... Perdón. Si hay una baliza a menos de cuatro metros del sitio correcto, la respuesta no es cero. ¿De acuerdo? Obviamente, la tolerancia cero es un salaguarda para el competidor, no para el trazador. El trazador tiene que colocar la baliza perfectísimamente según todas las posibilidades que haya. ¿De acuerdo? Pero muchas veces pues hay un arbusto que no está cartografiado que si la pongo detrás me va a tapar la baliza o lo que os comentaba antes del suelo que no puedo clavar aquí la baliza, la tengo que mover un poquito, pero siempre lo más cerca posible del lugar exacto. Pero yo le voy a dar este margen de cuatro metros al competidor para que él no tenga duda ante estas situaciones. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros este control que sería en el lado suroeste de esa cota. Imaginar que hay ahí tres o cuatro balizas situadas muy cerquita unas de otras. Pues sería muy difícil para el competidor sin tener ningún elemento cercano que me diga exactamente dónde está la baliza porque obviamente la curva de nivel no está en el terreno, es una interpretación del terreno, puede haber alguna irregularidad más y esa curva de nivel no ser tan redondita. Y si ahí hubiera muchas balizas cercanas sería muy difícil para el competidor saber cuál es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, en cambio, si se ha utilizado la tolerancia de cuatro metros en la cual nunca va a haber una baliza menos de cuatro metros si la respuesta va a ser cero, veis que este punto a lo mejor sería hasta fácil de resolver si nos alineamos con esta acera de aquí o esta zona pavimentada de aquí. ¿De acuerdo? Me lleva la dirección de ese pavimento me lleva directamente al centro del círculo y solo tendría que considerar la parte más alta del lado suroeste de la cota para saber si hay una baliza o no. Bueno, tengo aquí también otros ejemplos de puntos justos. Por ejemplo, pues veis aquí este punto 6. Este es el mapa de soluciones, entonces tenemos aquí toda la información. Este sería el punto de observación desde donde veo las tres balizas que tengo que considerar para este control. Veis que es un terreno con mucho microrelieve, ¿de acuerdo? Muchos hoyitos, pequeñísimas vaguadas, espolones, más hoyos, más vaguaditas. Hay tres balizas situadas en pequeñas cotas. Esta que no está aquí en parece de nada, seguramente en el terreno, eso también daría idea de una cota. Y entonces, pues es un punto interesante, el competidor tiene que interpretar perfectamente este microrelieve para seleccionar cuál es la la cota correcta donde está colocada la baliza. Otro ejemplo de desafío interesante, este más relativo a análisis del mapa, veis ahí en los puntitos rojos serían las balizas situadas en el terreno. Veis que hay muchas balizas en medio de la nada, seguramente porque hay o pequeñas rocas o pequeñas irregularidades del terreno que me están tratando de engañar y desviar la atención de lo que sería la cota correcta que como veis no tiene ninguna baliza y por lo tanto la respuesta debería de ser cero. o este otro problema donde el trazador trata de inducir un error de paralelismo porque el competidor viene por este camino y si os dais cuenta se va a encontrar con una cota aquí que le va a parecer muy similar a este espolón de aquí con una depresión detrás de la cota muy similar a esta depresión de aquí entonces es una situación muy un paralelismo muy grande y el trazador ha tratado de engañar al competidor o de hacerle caer en el error le ha puesto además varias balizas para que él trate de pensar a ver cuál es exactamente la que está en el sitio exacto cuando eso en el fondo si nos damos cuenta de interpretamos correctamente el mapa el punto se resuelve fácilmente porque no hay ninguna baliza ni siquiera cerca del sitio correcto bien como digo recapitulando el trazado de la prueba de PREO consiste en el recorrido clásico con una serie de puntos para cada uno de estos puntos pues tendríamos que hacer más o menos a la hora para definir estos puntos un poco la idea de esto pensar qué objetivo persigo con este punto qué qué capacidad estoy queriendo del competidor qué le voy a exigir que entienda del mapa etcétera dónde voy a colocar las balizas para tratar de hacer más difícil o más fácil el punto las balizas pueden servir para las dos cosas para recalcar elementos poniéndole una baliza siempre nos fijamos más donde hay balizas recalcar un elemento o al revés para algo que no es un elemento llamar la atención al competidor y tratar de engañarle una vez definido el control en qué elemento va a estar cuántas balizas voy a tener tengo que también definir el punto de observación el punto de observación es un punto concreto desde el camino donde se tienen que ver claramente todas las balizas que entran en juego para cada elemento y distinguir claramente el orden de izquierda a derecha de esas balizas porque este orden de izquierda a derecha esto lo vimos ya la otra vez no voy a hacer mucho hincapié en esto el orden de izquierda a derecha es el que me ayuda a nombrar las balizas la demás a la izquierda es la A la siguiente la B C y así sucesivamente ¿de acuerdo? entonces tengo que tener claro las balizas que son y tengo que tener claro cuál es la que está más a la izquierda y cómo voy avanzando de izquierda a derecha desde el punto de observación también tengo que ver que sólo se vean las balizas de mi control de mi problema porque si yo le digo al competidor que sólo puede ver tres balizas pues tengo que asegurarme que sólo ve tres y no ve las tres del punto de al lado que pueda inducir confusión y toda esta información que que puedo empezar a verla en casa con el mapa pero que finalmente no la puedo definir hasta que no esté en el terreno es una buena práctica esbozar la información en un esquema en papel o en el ordenador yo prefiero hacerlo en papel para ir digamos definiendo todas estas cosas y recordando conceptos de una vez a otra en las varias visitas que seguramente tendré que hacer al terreno entonces aquí ya os podéis imaginar que trazar una prueba de preo es más largo y laborioso que trazar una prueba de opié para mí también es más divertido las pruebas de opié si conoces el terreno se pueden trazar desde casa luego hay que probarlas comprobar la ubicación de los controles etcétera pero un buen mapa un buen terreno puede ser que el trazado hecho en casa tenga muy poquitos cambios cuando vas al terreno mientras que una prueba de preo no puedes hacer más que un esquema muy somero en casa todas las decisiones las tienes que tomar en el terreno porque hay muchas cosas que no se pueden saber con el mapa por ejemplo en un bosque si los árboles me van a impedir ver una baliza o no hasta que no estoy en el terreno no soy capaz de decidirlo no soy capaz de decidirlo desde que punto del camino voy a ver todas las balizas no soy capaz de decidir si una zona un poco más densa del bosque me va a impedir ver algo que necesito que se vea y todas estas cosas pues solo las puedo decidir en el terreno entonces yo lo que suelo hacer para esto es una vez que tengo el mapa hacer una selección de zonas en casa las zonas que me parecen que pueden ser potencialmente más interesantes incluso a veces hacer algún planteamiento de algún punto poner algún control suelto y aquí esta roca parece que va a ser interesante poder definir cuál es o esta vaguadita o esta zona de microrelieve aquí a lo mejor estos espoloncitos dan juego etcétera y con eso con este planteamiento tan provisional que ni siquiera son todos los puntos sino simplemente algunos tengo que visitar el terreno provisto de balizas y estacas muy importante porque al final yo voy a tener que colocar las balizas en el terreno y volver a camino para ver lo que se ve y lo que no se ve desde el camino esto es imprescindible y aquí es cuando voy concretando ideas algunos problemas dificultades que no se ven en el mapa se pueden ver en el terreno puedo aprovecharme de estas zonas que digo por ejemplo de baja visibilidad para esconder una piedra que pueda crear una dificultad a los competidores etcétera tengo que ver también aquellos problemas que había decidido en casa y que no son viables pues porque no hay manera de ver desde ningún punto del camino los elementos que son necesarios para resolverlo tengo que ver qué modificaciones requiere el mapa porque estas dos piedras que están en esta relación entre ellas pues en realidad una está un poquito más arriba en la curva de nivel y tengo que subirla un poquito etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces planteamiento provisional en casa visita al terreno y en el terreno uno a uno definir completamente los puntos el objetivo del punto el elemento del punto las balizas que van a entrar en juego el punto de observación y la relación si es posible esto es más difícil si se van a ver balizas o no de los otros puntos y esto seguramente lo voy a tener que repetir también una o dos veces por lo menos este es el tal esquema que que os digo que es interesante hacer en el terreno yo tengo que decir que soy bastante chapuzas para este tipo de cosas y mis esquemas están siempre muy chapuceros pero me ayudan mucho con las decisiones que tomo en el terreno para este control he decidido que voy a poner cuatro balizas aquí sería lo que es la descripción del control va a ser espolón el lado noroeste lo que quiero poner en la descripción de controles y esto es el esquema de donde está el control y donde están las balizas aquí no se entiende nada pero os cuento yo esto era un pequeño edificio este circulito y este otro eran dos árboles y esto era la curva de nivel de acuerdo entonces yo pongo aquí una baliza que es o el círculo este sería el círculo del punto y había cuatro balizas en el terreno parece un punto muy difícil porque cuatro balizas en medio de un espolón bastante amplio pues parece muy difícil de resolver pero si os dais cuenta yo ya he decidido cuáles ya le he facilitado la vida ya he hecho ya me he asegurado que sea un punto justo porque he colocado el círculo de tal forma que la baliza correcta esté exactamente entre los dos árboles son árboles cercanos no son árboles situados a 100 metros sino árboles situados 6 o 7 metros creo que era en este caso con lo cual es muy fácil ver cuál de las cuatro balizas es la correcta de acuerdo y este esquema pues me resuelve perfectamente todo lo que tengo que saber para el día que vaya a montar la prueba ¿vale? veis ahí en observaciones pues la baliza buena justo entre los árboles ¿de acuerdo? y la solución correcta pues también la puse luego la cambié bueno pues cosas que van surgiendo a medida que vas avanzando en la en la en el diseño de la prueba veis aquí por ejemplo para la prueba de la herrería que era la foto esta que os puse al principio del bosque tan bonito que fue la primera prueba de la Liga Nacional del año 2019 la primera prueba de Liga Nacional hecha en España estas son mis esquemas mis tres versiones de esquemas que fueron evolucionando a medida que hacía mis visitas al bosque pues son pues eso las las diferentes la evolución del trazado con esto conseguimos diseñar los diferentes puntos al contrario que las pruebas de Opie los puntos no tienen una relación muy débil entre ellos quiero decir en la prueba de Opie de hecho la prueba de Opie no es sobre controles sino lo importante son los tramos entre control de acuerdo los tramos los controles en Opie no están más que para definir lo que es el tramo que es donde realmente está la esencia de la orientación a pie aquí no aquí la esencia está en cada control definir claramente cada control y no diría que los controles son independientes entre sí pero la relación es muy débil pero sí que hay alguna relación que es lo que vamos a ver aquí al final de acuerdo esta interacción entre puntos de acuerdo el problema está en resolver cada punto pero puede haber una mínima interacción entre puntos pues por ejemplo varios puntos fáciles seguidos pueden llevar a confianza en el competidor o dos ceros seguidos pues a lo mejor le hacen pensar al competidor hoy pues tres ceros seguidos no va a haber tres controles con respuesta cero bueno hay un mínimo interacción entre puntos que se puede jugar con ellas y luego también lo que es el global del conjunto de puntos del conjunto de controles pues también está bien que sea variado que haya diferentes elementos de control pues no todo en piedras que la distancia al camino también varíe que puede haber puntos cercanos al camino puntos lejanos siempre son más difíciles los puntos lejanos que las técnicas de resolución del control también varíen que haya que analizar vegetación elementos rocosos guiarse por cuerdas de nivel etcétera y también pues puntos con diferente número de baliza también es interesante le da variedad a la prueba mezclar también las respuestas cero con las balizas correctamente situadas ¿de acuerdo? es un elemento muy importante cuantos que define por un lado lo que es la dificultad de la prueba normalmente a más respuestas cero más difícil no hay siempre no hay un límite claro definido pero 40 45% 50% sería digamos el límite máximo de respuestas cero relativamente normal en pruebas de precisión como veis son muchos ¿de acuerdo? si no tenéis mucha experiencia y os ponéis a hacer una prueba de precisión no os extrañáis porque puede llegar hasta la mitad de los puntos sea respuesta cero y luego también es interesante en forma paralela al recorrido élite en las pruebas de precisión sólo sólo haber un recorrido élite que suele ser el mismo para la categoría paralímpico de la categoría open y es interesante montar un recorrido de iniciación cuya gran diferencia es que no tiene respuestas cero todos los controles pueden ser deben de ser con baliza correcta se puede utilizar los mismos controles que para el recorrido élite pero obviamente los círculos no pueden estar exactamente en la misma escena porque no puede haber respuestas cero ¿de acuerdo? entonces aunque el punto sea el mismo el punto de observación sea el mismo pues el mapa tiene que ser distinto para el trazado vamos a utilizar las mismas herramientas que utilicemos para los demás trazados OCAD Purple Pen y Condes yo siempre he trazado en bueno no he trazado de todo pero últimamente las pruebas las hago en Condes tengo la suerte de que mi club portugués tiene la licencia y yo creo que es el que mejor funciona para Trail-O pero tengo entendido que básicamente porque permite definir el código A, B, A, C en la descripción de controles el OCAD las versiones hasta la 10 no lo tenían creo que las últimas ya lo tienen pero yo no lo he usado entonces no lo sé y Purple Pen que es la la herramienta de libre distribución que se puede utilizar para trazar tampoco lo tiene ¿vale? pero bueno yo he estado probando también para un curso de trazadores que se puede utilizar perfectamente Purple Pen y luego simplemente editar el PDF y se resuelve perfectamente el problema y se puede realizar el trazado de PreO en una herramienta que es gratuita y que funciona prácticamente tan bien como las otras bien si recordáis la prueba de precisión constaba de un recorrido clásico y unos puntos cronometrados ¿vale? entonces si ya tengo definido el recorrido clásico me quedan los puntos cronometrados ¿qué es esto de los puntos cronometrados? bueno pues es simplemente una serie de desafíos en cuya resolución voy a contar el tiempo son cronometrados al contrario de lo que el recorrido clásico y me va a servir para desempatar entre todos aquellos que tengan el mismo número de aciertos en el recorrido clásico ¿de acuerdo? entonces tengo que elegir una zona del mapa puede ser pequeñita preferiblemente que se apartada que se pueda esconder de alguna manera o que esté en una zona apartada en la que en principio voy a prohibir el paso a los competidores en fin eso me va me va a ayudar en la logística del asunto también es preferible que se haga antes que el recorrido clásico por una cuestión muy sencilla de aprovechamiento máximo del tiempo disponible ¿de acuerdo? si dejamos para el final los tiempos cronometrados es donde más cola se suele producir se va a producir un cuello de botella ahí vamos a tener una cola grande y es desagradable entonces si lo hacemos desde el principio podemos gestionar mejor el tiempo y hay más tiempo disponible para hacer el punto cronometrado si hiciera falta si no lo hacemos al principio porque los hacemos al final incluso en algún caso se puede hacer en medio pues tengo que asegurarme de que en el mapa del recorrido clásico está oculta la zona de los puntos cronometrados los puntos cronometrados consisten básicamente en una estación donde el competidor se va a sentar y se le van a dar dos o tres mapas y él tiene con seis balizas en el terreno y él tiene que responder cuál de las seis balizas es la que está correctamente situada en el centro del círculo como veis aquí ¿vale? entonces aquí veis digamos este sería ya el mapa de un desafío del primer desafío de los puntos cronometrados esta descripción de controles me indica que está en un arbusto en una zona de arbustos al oeste veo que el norte está para abajo todo esto tendría que tenerlo en cuenta y tendría que a la vista del terreno el competidor decidir cuál de las balizas es la que está correctamente situada en en los puntos cronometrados de preo no hay posibilidad de respuesta cero por lo tanto siempre una de las seis balizas tiene que estar correctamente colocada y habrá dos o tres desafíos de este tipo se cronometra el tiempo que tarda el competidor en cada error se le suman 60 segundos de penalización y el tiempo total que ha tardado más las posibles penalizaciones son el tiempo que se va a utilizar para desempate para igual número de aciertos en el recorrido clásico bien el punto cronometrado es quizás lo más complicado porque hay que orientar centrar el mapa etcétera entonces lo voy a comentar aquí con con estas imágenes que están en lo que es la guía de buenas prácticas de la federación internacional bueno veis aquí lo que sería el diseño del punto cronometrado esta crucecita aquí sería el lugar donde se va a sentar el competidor de acuerdo desde donde va a observar las seis balizas veis ahí no se ve muy bien pero las seis balizas bueno estaría ahí una dos ahí veo tres bueno no sé dónde estaría la sexta no no importa para el caso y veis que hay unas unas líneas dibujadas en el en el mapa bueno pues esas líneas tienen el siguiente significado desde el punto de observación donde va a estar sentado el competidor marco una línea a la baliza más a la izquierda marco otra línea hacia la baliza más a la derecha vale y trazo la bisectriz de ese ángulo que sería esta línea de aquí de acuerdo bueno pues el mapa cuando el competidor se siente recibe los mapas los mapas tienen que estar orientados exactamente con esa dirección de visión de acuerdo tienen que estar orientados exactamente hacia el ángulo medio generado por el punto de observación y la baliza más a la izquierda y la baliza más a la derecha los mapas por lo tanto que se ofrecen al competidor serían estos que están aquí a la derecha ya orientados como veis se ha girado el norte de forma que el competidor sentado que justamente en este punto reciba el mapa perfectamente orientado de acuerdo y digamos que esa es una de las cuestiones principales sobre los mapas de los puntos cronometrados los otros son quizás menos importantes el tamaño del mapa son 6 centímetros como mínimo pueden ser mayores normalmente redondo podría ser cuadrado pero casi siempre se utiliza redondo el centro del mapa va a ser siempre exactamente el centro del círculo de acuerdo este sería el centro del mapa la diferencia entre una y otra no lo veis no es pequeña porque los círculos están muy cercanos pero si veis pues aquí hay mucho verde y aquí hay mucho menos y eso se debe a que el círculo del mapa tiene que estar centrado exactamente en el mismo punto que el círculo del problema y un último detalle el punto de observación tiene que estar situado dentro del mapa de acuerdo no podemos hacer puntos cronometrados a gran distancia porque el punto de observación tiene que estar dentro del mapa y estos son por lo tanto los criterios que tenemos que tener en cuenta para diseñar los los puntos cronometrados lo bueno que tengo es que bueno aquí veis precisamente un ejemplo de punto cronometrado voy a borrar todas las bueno ahora no sé borrar aquí bueno veis aquí las seis balizas de acuerdo la silla perfectamente orientada a la bisectriz de este ángulo que habíamos dicho el mapa que se da a los competidores que está ahí debajo de esa piedra encima de la mesa estará orientado en esta dirección y veis también pues una cartulina una hoja ahí en la en la mesa con las letras de la A a la F para aquellos competidores que no quieran responder hablando y prefieran responder señalando bien no lo he mencionado lo tenía ahí puesto en una transparencia antes todo este proceso de generación de los mapas de los puntos cronometrados que puede ser un poco complicado lleva su tiempo orientar cortar centrar etcétera bueno tenemos la suerte de que hoy en día hay herramientas que nos lo hacen automáticamente a partir del diseño en OCAD por ejemplo del punto cronometrado con los círculos de los problemas y con las balizas colocadas me hacen todo el trabajo con lo cual pues este proceso es muy rápido y sin ningún tipo de problema como colofono al trazado hay que generar también un mapa de soluciones el mapa que se da a los participantes al terminar la prueba cuando todos terminan o cuando ya todos hayan empezado el recorrido de forma que no puedan consultar este mapa donde se les pone pues por un lado la solución de cada uno de los problemas y por otro lado pues la posición de las balizas que intervenían en cada uno de los problemas como veis el problema uno era tres balizas aquí están las tres balizas los dos circulitos y el cuadradito que sería la baliza correcta está también ahí marcado el punto de observación y pues la baliza correcta y lo mismo pues para todas las demás para todas las demás puntos pues la misma la misma dinámica bueno esto no debería decirlo porque se debe de suponer pero bueno como hemos venido estamos en los comienzos y muchas veces no se hace es fundamental que una vez que esté trazada la prueba sea revisada por alguien externo oficialmente pues por supuesto es así tendrá que venir el juez controlador a hacérmelo a revisar todos los puntos si se trata de una prueba pues donde no vamos a exigir un juez controlador pues es conveniente siempre que haya una persona ajena al trazado que lo verifique porque bueno lo que para una persona es obvio para la otra puede no serlo para nada y es muy importante hacer este tipo de revisión bueno entramos ya a la fase 4 que sería ya lo que es el montaje propiamente dicho de la prueba el día de la prueba y el inmediato pasado ¿de acuerdo? para ya generar lo que es el evento implementar todo el evento yo lo que os voy a contar aquí es la la variante que uso yo después de 4 o 5 pruebas digamos que es aquella donde el organizador tiene que hacer el menor número de cosas sin comprometer lo más mínimo la calidad técnica de la prueba ¿de acuerdo? entonces algunas de las cosas que os voy a mostrar incluso pueden parecer cutres pero funcionan perfectamente y tratan dentro de lo posible evitar trabajo al organizador porque en el fondo luego aquí pocas personas las que realmente conocen cómo debe de ser la prueba muchas veces incluso una solo no puedes estar en todas partes y hay que hacer las cosas de manera eficiente entonces yo he llegado a esta conclusión viniendo de otras bastante más complejas y es la que os voy a contar para las balizas hay muchos sistemas nosotros utilizamos uno que consiste en una varilla metálica fina de unos 25 centímetros una estaca de PVC hueca que se puede poner la varilla entra dentro de esta estaca y la baliza el globo de siempre ¿de acuerdo? la estaca de PVC que tenga un metro treinta porque voy a calcular más o menos que que se puede hundir estos 30 centímetros en el suelo la estaca y como el el globo la baliza tiene que estar a un metro de altura pues más o menos así queda queda exacto esta varilla metálica es la que utilizo para prebalizar el día anterior ¿de acuerdo? si el terreno es muy concurrido pues a lo mejor no pero si si es una zona de bosque pues lo que voy a hacer es colocar estas varillas que abultan muy poquito y se ven muy poquito clavadas ya a medio clavar en el en el suelo en el lugar donde voy a colocar cada una de las balizas ¿de acuerdo? esto me facilita porque al día siguiente vengo con la estaca de PVC la engancho en la varilla le cuelgo el globo y en 30 segundos tengo cada uno de los puntos perfectamente montados sin ninguna duda de si están bien o no están bien voy a necesitar también cinta balizadora para los ángulos de visión ahora os mostraré lo que es eso y para todo tipo de cosas en la arena delimitar zonas etcétera prohibir el acceso a una zona a otra en cuanto a al sistema de control yo voy con las tarjetas de control en papel ¿de acuerdo? por un lado porque te evita una complicación grande con las con el Sporident se puede utilizar las bases de Sporident para las pruebas de Treiló pero necesito una base por cada baliza que tenga en el terreno no una base por cada control si tengo 20 controles y he utilizado 50 balizas necesito 50 balizas 50 estaciones de Sporident más 20 para la posibilidad de respuesta cero necesito una gran cantidad de de estaciones de Sporident más un técnico que me controle hay poca experiencia en controlar esto porque no se hace los controladores de Sporident pues tienen experiencia en OPIE pero no tanto en controlar para esto y suele haber más problemas que no con las tarjetas de control en papel se puede hacer un procedimiento de tal manera que al terminar el último competidor se tengan los resultados a los 3 minutos de terminar el último competidor y así lo he hecho yo en las últimas pruebas que he organizado sin mayores problemas y además les ofrezco a cada comparticipante una pinza de estas que utilizábamos antes en las balizas una pinza marcadora que lleve cada participante consigo para marcar cada respuesta en su tarjeta de control con esto me evito esto es una mejora también importante porque me evito clavar una estaca adicional donde tendría que colocar esta pinza marcadora cerca de cada punto de observación y esto porque puede dar mucha dificultad clavar estacas en los puntos de observación si el camino es de un pavimento duro pues puede ser muy dificultoso de hecho pues en una de las pruebas que os enseñé antes el mapa el camino tenía una base de asfalto y nos costó realmente mucho trabajo la prueba creo que no se llegó a aplazar a retrasar el inicio pero estuvimos a punto solamente por este por este tema por no por las dificultades que teníamos en colocar una estaca adicional al lado de cada punto de observación para colocar la pinza marcadora entonces a partir de ese momento decidí que lo mejor es comprar 20 o 30 o 40 de estas y a cada participante dejarle una para que realice su prueba y bueno y luego todo lo demás que ya más o menos los cronómetros los dos cronómetros son para los puntos cronometrados el reloj de la prueba para los puntos de observación utilizo esos conitos que veis ahí también para evitar clavar nada en el camino principal porque ya digo puede ser bastante dificultoso lo calzo con una piedra una pegatina con el número del control y tengo un punto de observación como digo quizás un poco cutre pero efectivo y que no da ningún trabajo o que da el mínimo trabajo de montar un Excel preparado para ir obteniendo resultados en este Excel voy a ir introduciendo a medida que van llegando los competidores sus respuestas el Excel está preparado de forma que ya contabiliza las respuestas ve las correctas y me ofrece el resultado y bueno todo el material típico pues listo de salida material de secretaría para gestionar inscripciones demás el jamón para repartir a los premiados y todo lo demás que suele acarrear una prueba de orientación bueno lo que os decía de la cinta balizadora para el punto de observación lo veis ahí que he marcado ahí un pequeño ángulo con cinta balizadora que me indica dentro de ese ángulo tienen que estar las balizas que yo he de considerar para este problema vale ahí son dos balizas seguramente se verían a la izquierda o a la derecha balizas de otro control y como no quiero que se confunda ningún participante pues pongo ese ángulo para decir que las balizas a considerar para el punto 19 son las que están dentro de este ángulo vale y ahí también se observa muy mal porque en este caso la cartulina con el número del control es muy grande pero hay ahí también un conito de estos que mostraba antes blanco que me marca el punto de observación bueno eso en cuanto al material en cuanto a la dinámica para montar la prueba como os he dicho antes creo que es conveniente el día anterior de la prueba prevalizar todas las balizas con las estacas pequeñas que os decía antes de acuerdo daros cuenta que aquí se prevaliza no el control la baliza del control como en opie sino todas las balizas que pongo en el terreno que a lo mejor ninguna es la del control porque es un control cero pero tiene otras cuatro balizas por ahí alrededor y son esas las que tengo que prevalizar de acuerdo porque las quiero colocar perfectamente el día de la prueba pues por supuesto tengo que colocar todo lo relativo a los puntos a cada problema los puntos de observación estos conitos con los angulitos se hacen falta todas las balizas en el terreno de acuerdo con el tiempo suficiente para que permita hacer una verificación de que está todo correcto asegurarse que desde el punto de observación se ven todas las balizas de cada desafío no va a ser la primera vez que una rama de un árbol se haya caído un poquito y la baliza que se veía la semana anterior ya no se ve esta semana ¿vale? o al revés que una baliza que no se veía porque había una rama en el medio pues ahora sí se ve una baliza de otro punto y tengo que hacer algún ajuste sobre la marcha en secretaría o anexo a la secretaría tiene que haber alguien responsable para ir dando paso al punto cronometrado como hemos dicho el punto cronometrado mejor en una zona apartada que no se vea con acceso limitado y por lo tanto tiene que haber alguien ahí con una lista para ir dando paso a los competidores al punto cronometrado que como digo idealmente es al principio de tal forma que empiezan por ahí van al punto cronometrado en el punto cronometrado ya se les indica la dirección que tienen que seguir para ir al inicio de la prueba del recorrido clásico el recorrido clásico tiene que haber simplemente un reloj más o menos para ir distribuyendo en el tiempo a los competidores que no haya mucho no se junte y también para controlar el tiempo que tardan porque aunque he dicho al principio que no importa el tiempo no importa desde que no me pase el tiempo máximo entonces hay que asegurarse el tiempo que van a tardar para controlar que cada competidor no se pasa el tiempo máximo ¿de acuerdo? entonces pues en el inicio del recorrido clásico hay que darle la tarjeta de control a cada competidor anotar su hora de inicio que no tiene por qué ser la hora que tenía exactamente prevista porque puede haber retrasos en el punto cronometrado no vamos a ser exigentes con que cada uno empiece en su momento porque no es importante aquí no hay seguimientos como en OPI etcétera y por lo tanto pues puede haber ahí un pequeño una pequeña flexibilidad y por lo tanto hay que ir anotando el tiempo en la tarjeta de control y lo mismo en la meta pues también tiene que haber un responsable que recoja la tarjeta de control de cada participante anote el tiempo en que ha finalizado para posteriormente calcular si se ha pasado o no del tiempo máximo y ese responsable de meta pues también de alguna forma hacer llegar las tarjetas de control a los responsables que están pasando los resultados al ordenador para calcular lo antes posible el número de aciertos de cada competidor también se anota en la tarjeta de control bueno aquí entonces no lo he dicho bien la tarjeta de control también se suele anotar ahí el tiempo tardado en los cronometrados con lo cual hay que dársela al participante antes de cuando se le da paso al punto cronometrado y no en el inicio del recorrido clásico vale perdón por el lapsus aquí en el punto cronometrado hay que tener dos personas que se conozcan el protocolo vale el inicio del punto cronometrado tiene un pequeño protocolo que hay que saberse hay que ensayarlo porque hay que repetir una serie de cosas y conviene ensayarlo si son personas sin experiencia o aunque la tengan también hay que ensayarlo entonces pues es conveniente que las dos personas que vayan a estar ahí que practiquen dos o tres veces con el trazador suele ser lo normal o bueno con cualquier otra persona de la de la organización en los puntos cronometrados pues hay que anotar el tiempo tardado por el participante y las respuestas que ha dado en la tarjeta de control también para que posteriormente se tengan en cuenta a la hora de introducir los resultados en el ordenador y luego también tiene que haber siempre alguien libre porque bueno las cosas que pasan el viento puede tirar alguna baliza al suelo algún gracioso puede mover alguna baliza etcétera pues bueno hay que estar atentos para resolver cualquiera de estas situaciones en cuanto a la gestión de resultados pues como digo a medida que van empezando a llegar a los competidores no hay que esperar meta tiene que pasar esos tarjetas de control a los responsables de informática y en cuanto haya tres o cuatro tarjetas disponibles empezar a meterlas en el ordenador se pueden tardar 30 o 40 segundos por competidor de tal forma que vaya evolucionando el meter los resultados en el ordenador a medida que van avanzando la llegada de los competidores con el objetivo de que cuando llegue el último competidor a los pocos minutos estén sus resultados metidos sean los últimos y se puedan dar resultados de la prueba ¿de acuerdo? puede parecer complicado pero os aseguro que no lo es esto lo hemos hecho en las pruebas que he organizado yo y no hemos tenido mayor problema con esto bien esta sería la tarjeta de control que se da al participante veis por aquí arriba toda la zona para anotar las anotaciones de los puntos cronometrados en este caso había dos 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 problemas en los puntos cronometrados ahí anotaríamos las respuestas ahí el tiempo número de fallos etcétera aquí la hora de salida hora de llegada para calcular el tiempo total y ver que no se pasa del tiempo máximo aunque esto si se pasa o no del tiempo máximo lo haríamos ya en el ordenador y aquí como veis pues una tarjeta de control que se pliega por la mitad de tal forma que cada vez que se marque una respuesta se va a marcar en dos sitios se va a marcar si marco por ejemplo la baliza D para el problema 5 al doblarlo se me va a marcar también por detrás la misma casilla del resguardo para el corredor ¿de acuerdo? este sería el Excel que utilizamos para obtener los resultados simplemente tenemos predefinida las respuestas correctas que serían ahí la línea gris y simplemente tenemos que meter las respuestas de cada corredor y ya me sale directamente el resultado el número de puntos correctos las penalizaciones si las hubiera por tiempo etcétera bien esto era ya una transparencia que os iba a poner ya solamente en caso final son las digamos las cómo acceder a las herramientas para generar los mapas cronometrados yo utilizo esta primera de aquí pero esta la inconveniente que tiene es que exige que se haga el trazado en OCAD las otras no de acuerdo no necesita ninguna versión moderna de OCAD pero necesita que se haga en OCAD porque es el único que exporta en formato vectorial y es lo que necesita esta herramienta para poder generar los mapas de los puntos cronometrados bueno yo creo que tenía aquí preparado alguna cosita más para contaros pero ya nos salimos de lo que es estrictamente el tema de organizar una prueba de tempo y entonces creo que lo voy a dejar por aquí y me preguntáis ya todas las cosas que tengáis todas las dudas que queráis o lo que sea bueno veo que perdón no he podido verlo en directo las las preguntas que me hacéis no sé si empezamos por ahí Joaquín vale sí bueno muchas gracias Juan Pedro por esta charla tan visual y de aplicación tan práctica que seguro que le será muy útil pues para organizadores en la materia o futuros organizadores quería aprovechar la ocasión con permiso tuyo para para hacer mención porque está en la charla Miguel Ángel García Grinda y hacer mención a su libro que salió en enero y que se puede descargar a través de la página web de la FEDO que es sobre el try all donde recoge información desde su historia hasta detalles de una competición vale quiero aprovecharlo para decirlo lo pongo por aquí por público y ahora pasamos a la aquí para descargar y ahora pasamos a las preguntas hay dos opciones para hacerlas o bien las escribí aquí en el chat puedo hacer un poco de publicidad ah vale vale perdona que la tenía por aquí a mano vale hay dos opciones o ponemos en el chat la pregunta y bueno Juan Pedro la puedes ver no si si veo que hay aquí tres o cuatro si quieres empiezo por esas y luego entonces de José Manuel creo que es la primera por aquí arriba creo que no si si la primera es de José Manuel vale se le preguntaría al corredor si va a contestar de viva voz o marcando en la mesa el resultado de ese punto efectivamente una de las cuestiones que se en este protocolo que os he comentado que los responsables de los puntos comentados le tienen que indicar al competidor pues una de las cosas es preguntarle exactamente esta cuestión si quiere responder hablando o señalando aquí como digamos apunte lateral si quieres ganar unas décimas tienes que responder hablando vale eso sí te tienes que aprender el alfabeto fonético internacional porque en cuanto sea medianamente seria la prueba se van a poner muy estrictos con que las respuestas tienen que estar en el alfabeto fonético internacional el alfa bravo charly etcétera cuál sería el número de participantes manejable y cuál sería el coste económico de una prueba bueno te respondo la segunda horas de trabajo el voluntariado es lo que seguimos aquí y el coste económico es que tienes a alguien del club que te hace el mapa por un precio muy módico tienes que obviamente al menos pagarle el combustible y un poco más pero por un precios que no son precios de coste por lo menos nosotros las pruebas que hemos hecho nos la ha hecho Ramón García el mapa o yo mismo y entonces pues un coste bajísimo y reutilizar material las balizas las reutilizamos de una prueba para otra y demás con lo cual pues prácticamente coste cero en la sede del club tenemos un montón de cinta balizadora que parecemos no sé qué reciclando también pero así así conseguimos que el coste sea mínimo de acuerdo hay muchas horas de trabajo en esta prueba de de la herrería que fue la primera de la liga nacional yo hice 13 visitas al terreno vale y entonces pues bueno son muchas horas y ahí está ahí está el coste económico pero bueno coste digamos social más que económico número de participantes bueno yo diría que a partir de 100 en una sola categoría tienes que empezar a a gestionar bien las cosas sobre todo para los puntos cronometrados vale 100 personas haciendo los puntos cronometrados se puede ir casi entre 4 y 5 horas fácilmente en cuanto no tengas muy optimizado el punto cronometrado hay que andar un poco más de la cuenta para que los competidores que están esperando no vean las balizas etc 100 personas se podría ir a casi 5 horas para hacer los puntos cronometrados y entonces ya empieza a ser un problema la luz y estas cosas hay que asegurar también una cierta igualdad por ejemplo la prueba más grande que se hace en la península que es el Portugal o Miting que muchas veces se va a 200 lo que hacen es duplicar los puntos cronometrados poner dos estaciones lo más parecidas posibles una al lado de la otra separada simplemente para que un participante no oiga lo que está diciendo el de la otra y duplican para poder atender a todo el mundo bueno voluntariado en estas pruebas puede ayudar bastante para el flujo de competidores y la visibilidad del público ¿te refieres a voluntarios en la organización? Joaquín ¿no te oímos? creo que estás diciendo que sí claro por un lado está ese continuo de participantes que no se solapen unos con otros y por otro lado está también ese público que a veces quiere acercarse lo más posible ¿no? o por ejemplo también que haya que ayudar a alguna persona con dificultad en la movilidad sí bueno aquí has tocado varias cosas a los participantes con sillas de ruedas en otra época se ofrecía un voluntario para ayudar a empujarle ¿no? para aliviar un poco el esfuerzo que requiere y que él se centrara más en la prueba y no tanto en recorrer el camino hoy en día pues claramente no se puede hacer eso por la situación y también se pierde un poquito porque en pruebas internacionales que hay esto pues si a una persona de a un español le pones un voluntario lituano pues le dices para adelante para atrás y a lo mejor entenderse es difícil ¿no? entonces se tiende más a que cada uno lleve su propio ayudante para manejar obviamente el flujo de los competidores y evitar que la gente se meta donde no debe pues evidentemente hace falta una serie de personal en la organización pero yo la verdad es que soy un poco minimalista en este caso y prefiero organizar con el menor número de personas disponibles también porque bueno muchas veces en el club bueno hay todo tipo de sensibilidades ¿no? y la gente pues unos quieren ayudar otros no quieren ayudar yo prefiero siempre poder hacer más cosas más veces a base de cargar menos al personal entonces no porque además cuanto más gente también tienes que formarlas ¿vale? a lo mejor desde luego al principio te cuesta más luego seguramente rentabilizarías el esfuerzo pero tampoco es vital no necesaria mucha gente para esto que dices de manejar el flujo de los competidores teóricamente esperamos que los competidores se porten bien siempre te vas a encontrar por ejemplo a competidores hablando entre sí que no deberían que está expresamente prohibido pero bueno son cosas que pasan y tampoco hay que darles demasiada importancia las varillas y las estacas las hemos fabricado sí aquí el mérito es de Héctor Lorenzo si alguien está interesado pues se lo preguntamos a él directamente ¿vale? creo que es material bastante común porque él las compró pues buscando cosas fáciles de conseguir ¿no? entonces creo que es material bastante común y no y no es difícil encontrarlo pero os puedo decir aunque no ahora en este momento porque no me lo sé exactamente los materiales utilizados para el mapa de soluciones Abel bueno yo lo que suelo hacer es utilizar el mismo trazado con dos plantillas diferentes una solamente una solamente con el mapa y otra con las balizas colocadas también y cambiar de una plantilla a otra para sacar el mapa de competición o el mapa de soluciones entonces utilizo el mismo software que para que para el trazado ¿a qué te refieres con los recursos? ¿te refieres a cuántas personas Abel? ¿cuántas personas montas una prueba? sí pues ya te digo una que soy yo que le dedica 100 horas otra que fue que ejerció de juez controlador que a lo mejor le dedico 30 ¿vale? en las revisiones y demás y 7 o 8 el día de prueba exclusivamente o sea 4 o 5 horas de otras 7 o 8 personas esos son básicamente mi el número de personas y la dedicación para para organizar la prueba era una prueba especial debo decir que en esas 100 horas está hacer el mapa ¿vale? porque en este caso hice yo el mapa era una zona pequeñita pero muy interesante y llevó mucho tiempo para el kilómetro para el 0,25 kilómetros cuadrados que tenía el mapa llevó mucho tiempo pero pero la zona lo requería mira ahí tenemos a Enrique que ya os explica lo del material exactamente la varita pequeña de acero inoxidable 25 o 30 centímetros y asegurarse de que entra dentro de la de la varilla de PVC que debe tener pues metro y medio metro metro y medio no metro 30 recomendable creo que las preguntas que estaban en el chat las he contestado todas Joaquín acaba de hacer una nueva ¿los corredores de élite españoles se muestran interesados en el desarrollo de esta modalidad? pues mucho menos de lo que yo creo que deberían ¿por qué digo esto? bueno para empezar porque yo también pasé por esa fase también pasé por la fase que pensaba que esto era una cosa que no tenía mucho interés y que no me iba a meter yo en eso pero cuando decidí probarlo un poco no sé muy bien por qué la primera vez luego te das cuenta que es muy interesante que tienes que dedicarle estrujarte el cerebro pero no sabes hasta qué punto con interpretaciones del mapa no otra cosa pero a fondo ¿de acuerdo? es muy interesante y yo creo y más en esta situación actual que no se puede hacer competiciones de opié creo que es un trabajo ahora que se están haciendo tantísimas competiciones online que es una actividad que te ayuda a mejorar tu interpretación del mapa la velocidad con que interpretas el mapa por ejemplo para los sprints es muy importante no solo interpretar sino hacerlo rápido el mapa y yo creo que el trail ayuda muchísimo también creo que puede ayudar para enseñar a los niños en escuelas de orientación para enseñar por ejemplo la descripción de controles puede ser muy útil y en España hay muy poco interés de los de los corredores de élite tengo que decir en el extranjero cada vez hay más en estas competiciones que está habiendo de tempo online empieza a haber algunos de los competidores de élite mundial participando entiendo porque saben que no pierden nada y algo poco o mucho digamos poco en el peor de los casos poco tienen a ganar algo tienen a ganar vale juan pedro y la última pregunta que se ha quedado atrás de joaquín también para trazar una prueba de trail o sería recomendable ser un trazado experto en opie o colaborar estrechamente con el cartógrafo del mapa lo segundo yo no veo esas preguntas no sé por qué joaquín perdona pero es que no las veo no experto trazador de opie no creo que haga falta lo que pasa que en la situación en la que estamos en España los que la mayoría somos trazadores de opie venimos de trazar opie entonces desde luego todo lo que sabes de trazador de opie es bueno saberlo para esto pues tienes que saber los elementos del terreno tienes que conocer el mapa tienes que saber interpretar el terreno del mapa etcétera etcétera entonces todos esos conocimientos son importantes no es necesario ser buen trazador de opie pero vamos yo entiendo que el que es buen trazador de opie va a ser buen trazador de trail o y y no no lo veo necesario pero al final va a ser así quiero decir que los conocimientos necesarios son parecidos con lo cual pues aunque no sea necesario pues la realidad nos va a decir que el buen trazador de opie también va a ser alguien que va a hacer bien el trazado de de trail y veo aquí a José Antonio García Murcia que siempre que hablamos de buen trazador de opie pues pienso en él y y ahora pienso más todavía en él y la segunda parte me dijiste creo que también te la he contestado pero no estoy seguro o colaborar ah lo de colaborar con el mapa sí efectivamente eso es fundamental por perfecto como dije antes en la presentación por perfecto que esté el mapa por maravilloso que esté para hacer una prueba de opie siempre en las zonas de los controles lo más normal es que haya que retocarlo entonces o bien lo hace el trazador o bien en colaboración estrecha con el con el cartógrafo Pedro si me permites hacer una nueva pregunta para que la puedas responder tú y Miguel Ángel García grinda en relación a su libro yo he estado leyéndolo y la parte técnica me ha costado un poquito de trabajo es verdad probablemente para los que tenéis más experiencia en trabajar y domináis mucho la lectura de mapas pero no sé el libro en principio puede resultar complicado para iniciarse en el trailer Miguel buenas tardes te dejo a ti yo creo que como dices es complicado sobre todo para la gente que no tiene conocimiento del trailer pero es la forma que está especificado en las normas del IOF y yo lo que he intentado con el libro es de alguna manera recopilar información para que la gente que empiece a trabajar con el trailer sepa un poco las pautas que hay tiene su complejidad como la tiene el propio trailer o sea yo quería hacer hincapié en una cosa que habéis dicho que yo creo que nadie debería renunciar a hacer trailer sobre todo gente de élite o gente que está empezando a hacer orientación porque es una herramienta fundamental como decía Juan Pedro para la descripción de controles y para la lectura del mapa y el libro solo intenta ser una ayuda a la gente para que empiece a conocer las bases de la orientación yo como lo he hecho no tengo opinión si está bien o está mal si es complejo no pero mi opinión es que tiene su dificultad como todas las cosas en la orientación que tiene muchas particularidades y muchas cosas en concreto que hay que saber y conocer y el trailer no se escapa de alguna de esas y esa es un poco mi opinión pero quizás sea quizás sea más complicado explicarlo que luego lo que es en realidad porque son muchas cositas es verdad que son muchas cositas que al principio de primera nos pueden hacer un poco madre mía que lío luego si lo vas a una prueba y lo ves también lo aprendes enseguida tampoco toda la dificultad se diluye al verlo en práctica Juan Carlos pues damos por finalizada la charla de nuevo si me permites Juan Carlos simplemente una humildísima recomendación que os hago a los que estáis aquí veo que muchos de los que estáis aquí ya no la necesitáis porque ya lo estáis haciendo como digo se están haciendo muchas pruebas de online de tempo la modalidad de rapidez no tanto la de precisión entonces es una modalidad súper rápida súper dinámica las pruebas se hacen en 3-4 minutos como mucho y está habiendo bastantes pruebas muy interesantes porque ya son pruebas con supervisor con juez controlador y demás son ya una calidad bastante buena y bueno es un ratito al día que pasas con ellas y bueno practicas ya que no podemos hacerlo de otra manera con mapa y demás y nos picamos un poquito entre todos entonces ya sabéis de que hablo del Torus de estas pruebas con el simulador de LiborForce de la República Checa os conectáis registráis vuestro usuario y el martes me parece empieza una nueva liga entonces a partir del martes podéis participar martes y jueves durante todo el mes de marzo y ahí pues bueno un pequeño aliciente para pasar el día es muy recomendable ya digo que puede haber hasta mil personas en cada prueba participando te puedes picar con tus vecinos o puedes simplemente hacer la prueba para ver cómo vas tú mismo si aciertas más o menos y como digo es una cosa bastante interesante y nada más daros las gracias a la Federación Murciana por permitirnos divulgar aquí el trailer y encantado por participar con vosotros siempre que haga falta vale muchas gracias Juan Pedro siempre por tu disposición y gracias también a los participantes ¿vale? el vídeo lo subiremos los próximos días al canal de YouTube para que lo podáis visionar cuantas veces queráis o compartirlo con gente que se haya podido perder la charla y que esté interesado en esta temática ¿vale? muchas gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego que se haya podido